Ya en serio Dame llamar a Vincho Hablando en serio ¿Quién tiene el teléfono de Vincho? Si es en serio podemos llamar a Vincho Si es en serio El único que habla en serio aquí es Vincho Podemos llamar a más gente que habla en serio Y los hijos de él también Y Guillermo Gómez Si es cierto Mira ustedes se han cotizado ¿Cómo ustedes llegaron? Mira muchacho Yo no terminé de decirlo Por suerte Chedi me abrió los ojos Tú sabes que Chedi vivió en Sosola conmigo ¿Cómo es la química de ustedes dos? ¿Cómo fue que los eligieron a ustedes dos? ¿Se sorprendieron? Fue al azar Nos eligió al azar tío Mira se sorprendieron ¿Ustedes sabían que estaban propuestos? Bueno Lo sabíamos individual Independiente Pero no sabían con quién era Yo no sabía con quién era Chedi sí sabía con quién era Y entonces a mí me lo dejaron de sorpresa De sorpresa Porque se armó una producción Porque Dileña se fue dando cuenta Del cariño que había entre los dos Que no lo sabía Cuando nos escogió Y entonces me lo dejó de sorpresa ¿Y desde cuándo ustedes se quieren así tanto? ¿Y por qué? Uy desde hace mucho Hace mucho Hicimos Mi Angelito Favorito Sí Y ahí como que fue que inició la empatía Y luego hicimos Los Paracaidistas Y ya fue una locura Ya nos amamos forever and ever ¿Se amaron? Nos amamos Yo soy fan de ella Nos amamos Nos amamos Tú me dices en el medio Yo soy fan de ella Amamos forever and ever Mira Y entonces cuando yo se lo dije Ella no me lo creyó Tú dijiste una cosa ahorita Tú dijiste una cosa ahorita Chedi Y ya un poquito más en serio Que esto no es para creérselo Ya lo sabes Esto es muy efímero Esta carrera Te trae muchos sabores agradables Pero hay que estar preparado Porque todo pasa Y porque el triunfo y el éxito Dentro del arte dominicano Es muy relativo Y cada vez más impresionante Y cada vez más Y uno depende de mucha gente ¿Cuánto te tomó a ti Chedi? Uf Muchos años Yo soy la pela Ella la pela echa talento La pela La pela Me tomó muchos años Pero me alegro de todo el proceso Que yo pasé Porque eso me hizo a mí madurar ¿Cuál fue el momento En el que tú Arráncate? Cuando O sea Para convertirte En la Chedi de hoy A partir de la lucha A partir de la lucha de Ana Me gané el respeto Porque estar pegado Y yo te voy a decir una cosa Hay una diferencia Entre estar pegado Y ganarse el respeto Yo estuve pegada Antes de hacer la lucha de Ana Con un personaje Que yo hacía en telemicro Que se llamaba La desesperada de la margen Fue un personaje Que tocó mucho Las fibras populares Del pueblo Yo era muy querida Hice mucha empatía Con el pueblo Pero Respeto Porque la gente decía Ah Comedante del 5 Y ahí estábamos Como todos metidos Y como que había Una apreciación Un poco errada Principalmente Hace a mi persona Pero es la lucha de Ana Lo que me consagra Y lo que me da el respeto Ya de una clase Social Que no me Todavía no me digería Y que no me había visto Haciendo unos papeles Dramáticos Dramáticos Serios Con una interpretación Que me valió Premios Pero no premios Como esa película Logró tener Ese impacto En el país Porque es una película Que nos cuenta Sobre cómo andamos Como dominicanos Como sociedad Como yo digo Que es una narrativa De una problemática Que tenemos en nuestro país Y que fue tocada A través del cine Esta mujer tiene un cerebro Amoblado Vamos a estar claros Esta mujer Nosotros tuvimos Una conversación Nosotros tuvimos Una conversación Hace mucho tiempo Mucho antes De la lucha de Ana Y a mi Me dejó buen sabor de boca Yo dije No pero espérate Que no es una loca vieja No 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 es una loca vieja Es una mujer Con criterio Es una mujer Con cerebro Es una mujer armada Que bueno Encontró su nicho En otra faceta Encontró el nicho En otra faceta Se ríen mucho Porque yo digo Yo tengo una personalidad bipolar Pero yo me refiero a eso ¿Tú has chapeado? ¿Eh? ¿Tú has chapeado? No Ay no A nadie Ni a tu propia hija Mira que es lo que pasa El término tan feo ese Perdón Sí El término muy feo Es un término Degradante Degradante para la mujer Y que los hombres También Lo han sabido Le han sabido Sacar bastante Provecho Pero No Yo lo que he hecho siempre Trabajar Yo trabajo desde los 12 años Me gusta trabajar Me gusta el sabor A lo que yo logré Con esfuerzo Y cada cosa que tengo Estuve muchos años Casada con el papá De Chelsea Y es un hombre Y es un hombre Que trabajaba Trabajábamos los dos Nos conocimos así Y cuando decidimos Separarnos Yo seguí En la ruta telemicro Trabajando duro Y eso es lo que a mí Me hace sentir bien Yo soy trabajólica Me gusta acostarme Cansada Pero siempre Con el deber cumplido De saber que hice Mi mayor esfuerzo Porque cada dinero Y cada peso Que entra a mi casa Ha sido con mucha seriedad ¿Qué tú te has perdido De Chelsea? Bueno Un proceso Lo de Chelsea Yo diría Que me he perdido Muchas horas Que le he robado Muchas horas A mi hija A mi familia Por esta carrera Pero De igual forma He tratado De equilibrar Esa relación ¿Te han dicho alguna vez? ¿Ella te ha dicho alguna vez? Lo difícil que resulta Ser tu hija Sí 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 De hecho Ella tiene más talento Que yo Y ella Un día me dijo No mami Yo creía que ella Por decisión propia Iba a ser Artista Y me dijo Mami yo no quiero Esa carrera Sí Ella ha tenido Claro Ella lo ha entendido Gracias a Dios Es una niña Con un nivel De madurez Increíble Chelsea a los 5 o 6 años Te hablaba Como una niña De 8 Y siempre ha sido Una niña brillante Pero claro Que ella ha tenido Su cuota de sacrificio Con esta carrera Es así Mira allí Tú sabes que yo quiero Yo quiero invitarte A Solo para Mujeres Para un programa De las Madres Irving Claro Pero tú supiste que Sobre todo Sobre todo Por el tema De la trenza De Agatha Y el peinado De Agatha Nosotros tenemos un grupo Donde hay mucha gente Entonces Tenka No sé si tú la conoces Tenka Kalina Una actriz también Fuertísima Y tiene un carácter Pero ya tú sabes Y yo le he puesto En el grupo El Día de las Madres Yo felicito A todas las Madres Por su día Hoy Que se yo Y yo dije Para comérmela Dije para hacer un chiste Le dije Claro Por tu carácter Tenka Voy a esperar Que sea el Día de los Padres Para felicitarte Porque tú eres muy fuerte Y me contestó Porque es más fuerte Que el día Y me contestó De allá para acá Bueno Pues si por carácter es Felicidades en tu día Irving Esa sí tuvo buena Me di esa quiero Si hay un besito Tú sabes que yo Tengo mucho tiempo Esperando hacer Un programa Del Día de los Padres Contigo Pero no se ha dado Por circunstancia Porque yo conozco Yo conozco Pocos hombres Que ejercen La paternidad Con tanto amor Con tanta dedicación Y con tanto disfrute Como lo ejerces tú Porque tú ejerces La paternidad Con gusto Miren chicos ¿Qué es lo peor Que le han pedido A ustedes En este momento En este tiempo En este proceso Lo más sacrificado Que le han pedido No es que yo no lo hago Es que cuando a mí Es que yo Yo estoy Que nosotros somos Un equilibrio Porque Chedi a veces Me dice No manín Pero tú eres Es que tú eres como Atronado Porque tú dices Las cosas como Las sientes Como es Yo aprendí hace mucho Quieto Mira El éxito Del espectáculo Cada vez más Impredecible Lo único que tú Garantizas Es el proceso O sea Nosotros no sabemos En realidad Qué va a pasar El día del soberano No los asusta A ustedes Y la magnitud De la expectativa Que se ha creado Con ustedes A mí lo que yo me estoy Es disfrutando El proceso Y me voy a disfrutar Esa noche El compartir El escenario Con Chedi El compartir El escenario Con los invitados Yo me lo voy a disfrutar Porque lo que pase No depende de mí Depende de muchas cosas Entonces yo he aprendido A disfrutarme Los procesos Porque en esto Las cosas son impredecibles Y yo Desde hace mucho tiempo He venido trabajando Sencillamente Con el corazón Y lo que para mí Es un sacrificio Y lo que para mí No me gusta Yo le digo que no Ya yo he cogido Esta carrera La vida es muy corta He tenido muchas lecciones Cerca Donde me dicen Que la vida Que te pueden quedar 100 años Como te pueden quedar 3 días Entonces la vida Es muy corta Para hacer las cosas Por sacrificio Y pensando en un futuro Que tú no sabes Si va a llegar Pero el tema expectativa Tú dices que a ti A ti te asusta Chedi No es que me asusta A ese nivel Vamos a tener claro una cosa Aquí Quien más alta Dejó la vara En conducción Era diva Milagro Definitivamente Punto Claro Punto Porque se juntaron Muchas cosas Muchos elementos Entre otras cosas Se juntó Un buen libreto Y la conducción De María Cela Y de Cuquín Fue una conducción Que no estuvo Al nivel De ellos dos Porque el libreto No estaba Al nivel De ellos dos O sea Tú tenías A una María Cela Intentando hacer Un monólogo Simpático Y tú tenías A Cuquín Presentando Un segmento serio Sí Entonces Yo creo que Vos que cambian El libreto Y lo leyeron Al revés El guión No los ayudaba Pero en este caso Ustedes tienen A una A una Joana A una Giovanna Bonelli Que es Que no han trabajado En ningún momento Sola O sea Giovanna Todo el tiempo Ha estado sentada Con nosotros Ya lo sabe Uno aporta Para que sea La esencia De nosotros O sea No es que nosotros Vamos a subir Ahí O sea Que eso no es como Un discurso De lo de los políticos Ni de los ministros Que lo escribe Una gente Que no lo conoce Y va a ser Mercedes García No, no A mí hay que dejarme A mí hay que dejarme Porque cuando me aprieta mucho Dime una cosa Eso sí me pone mal A mí Dime una cosa Cuando me aprieta mucho Tú tenías Un momento Antes de salir Para romper La barrera del miedo El que Ah, no, no No, ay, no Es que yo soy adrenalínica Entonces si yo me tomo un trago Me gusta Igual que vintage Esa es mi palabra favorita ¿Cuál es? Vintage La estilista fue Como en la primera reunión Pregúntale a Ilvin Hablando de colores Y de que si yo qué Para el estilismo mío Y que busque Ah, yo le dije Déjame Dame el favor Elaborame los trizos Bonitos Pero no Los trizos míos Son mi esencia Y estamos hablando Entonces yo vi Como que ella estaba usando Muchos términos De moda Yo le dije A mí me gusta El estilo Vintage Entonces me dice Ella Vintage ¿De qué año? Yo digo Elija el que tú quieras Que tú no me vas a matar A mí, ¿no? Le dije A todo el mundo Y yo te dije ¿Pero por qué tú dijiste Vintage? ¿Por qué vintage? Porque la palabra le gusta Porque me gusta esta palabra Porque el día Te prometo Yo la iba a joder Venga, la mujer Nunca habló en la ronda ¿Y tú llegaste a saber Lo que era eso? Yo no sé Ni te importa Yo tengo una idea Más o menos Yo tengo más o menos Una idea Pero en desorden Sí, es algo ecléptico Ah, pero oye Si ese otro Sí, ella tiene Ya tiene información Yo creo que entre Vintage y lo ecléptico Ah, ok Y mínima Y minimalista Y minimalista Y tridimensional Y todo Yo tengo una mezcla Cultural Yo creo que ustedes Se van a dar una Súper goza No, eso sí Yo creo que ustedes En un mundo vincuente Se lo van a tripiar Porque nosotros gozamos Hasta los piques Porque por suerte Nosotros no cogemos piques Los dos juntos Ah, porque cogen piques Sí, claro Cuando se revoltea Y cuando yo me revolteo Porque yo soy un poquito Revolucionario Sí, yo soy Yo soy medio revolucionario Y entonces Chedi me dice Manin No Te digo no No lo vas a hacer Entonces Chedi es lo contrario Chedi se me sofoca Yo creo que le va a dar un infarto Pero se queda callada Sí Entonces yo tengo que pasar Como anoche Yo tengo que pasar No se me notó anoche Mira Mira Yo tengo que pasarle la mano ¿Se me notó? Anoche 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 Ya mamá Cálmate Ya Tranquila Suave Mira Antes de ir Ella a mí me dice Cállate Te han probado lo peinado Y todo Porque a ti no Irving No, a mí no No, ellos tienen una Hola mi amor ¿Cómo tú estás? Hola ¿Cómo estás? Que si llevas faja O no llevas faja Te pregunté Y tú no me has querido responder Ah, que si yo Sí ¿Y media panty? Me van a embarillar ¿Y media panty? ¿Esto es? ¿Media panty? Una cosa entera Sí Yo te estoy diciendo Que esto no es fácil Si tú lo hubieras sabido Te quedan dos clases Pero te voy a decir algo Yo digo que el tiempo De sufrimiento Mío Ya tuvo su caducidad Ajá Ya mi etapa Como dice Irving De sufrimiento pasó Yo estoy en pares de sufrir En gozármelo todo En alegría Ya Mira Yo soy la que más me río Y la que más gozo Porque esto es para nosotros gozárnoslo Ay sí Para que ese día el país se lo disfrute Por favor Yo estoy muy ¿Cómo es que se dice? Por favor Me siento optimista Y me siento vintage Y nos sobramos Y adrenalina Y adrenalina Y ecléctica Y nos sobramos Y no Nos sobramos uno con otro Además Además recuerda Que como mujer Con el ombligo en el medio Y los pies para Y como sal Y que coma cosa Es a romper Es a romper Es a romper Que va Esa yo me la llevo Es a romper Que va ¿Cuándo es esa cosa? 31 de mayo 31 de mayo ¿Creemos nosotros? Sí No Mira muchachos Bueno porque uno no sabe Pero son locos Mira hay un cambio Y me tienen a donde cabal Dando declaraciones Ahorita tú estás En el mismo teatro Y te dicen Que se queden 15 días más aquí Yo no aguanto un día Esperando Ya nosotros Ya nosotros estamos ahí Mira Pero si los suspenden Nosotros vamos a asistir Al pueblo Vamos a hacer el espectáculo Frente al teatro Hacemos una Es la bomba Que tal frente Sí Es la bomba O la nariz de madera Esto va a estar chulo Esto va a estar chulo A mí que no me vayan con eso Me pongo mucho picoteo Sí Eso es lo peor Mira A la misma oficina Yo he ido tres veces Mira No vamos a poder empezar ahora Eh Montro Pero que ya yo tengo No Pero hay que mover A la misma oficina Yo he ido tres veces A moverlo ya Miren yo me tengo que ir Ya no se pueden mover más Ya no vamos Despídense Ustedes Antes de irse Deben decir por lo menos Por lo menos ¿Cuándo es que eso? Qué bien Ahora vienen los que hablan De los cabezas calientes En la tarde 31 de mayo 31 de mayo Ay Espérate Espérate Consuelo está ahí No 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 O sea que Consuelo No trajo su arepa hoy No La arepa de Consuelo Y ya la reparte A todo el mundo Ay 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 La arepa de Consuelo La reparte A todo el mundo Y ya la reparte A todo el mundo La arepa de Consuelo El ricochito es pojoso El pojoso El ricochito es pojoso Solo para mujeres Solo para mujeres